Reviéntame esa cosa de una Ah, espere, yo me hago abajo entonces Eso, me hago ¿Listo? Si, ¿sabes? Eso, si, prepare Tenemos aquí buena visibilidad Marto Muy buena El dog Ahí está Solís ¿Ahí dónde? Allá vi Ahí, en el pino, en el pino Ay, dispara ¿Será disparado, Juanjo? Esperando adrenalina Feliz, bar, bar está, bar ¿Bar está? En primer piso Cabillo de cargador Desde abajo te puede matar Cámara desplegada ¿Está abajo? Si, está abajo Hay un pino justo aquí en pin 2 Se escondió detrás de los muebles Pin 2, pin 2 No lo estoy viendo pero hay que se mueva Sigue ahí detrás de los mue... Ah, no, no, no Se movió Sigue, está aquí El pino ha jugado por ti Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pin 2 ¡Levantate, Kiki! Puta madre Pero hay un cargador ¿Un Capcan o...? Muerto, muerto de perro Oye, en VIP lesión VIP lesión VIP lesión VIP lesión, cuidado Puta madre Ajá Ahí, 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 ya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Eso Antes la ni piénselan Tranquilos, tranquilos Uy, muy buena Tienes ahí ¡Pero! ¡Ja, ja! Se la creyó ¡Llego en las malparidas! Oh, por Dios Está lleno de cámaras Imposible si no la vemos Eh, acuario Quiere por acuario Está listo bien ¡Muerta! ¡Uh! ¡Ups! Longshot, ¿no? A ver No fue un longshot Taca, 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 taca En las piecitas Ah, pero es que Han abierto todos los becos hacia su cabeza Ahí, Frost Muerta, Sammy Ok Ahí, lesión también Eso, me puede romper este cassette, por favor Estoy lejos, compañero Pero con la... Con la habilidad te llevas ahí ¿Tienes la cosa? ¿Dónde estás? ¡Viking panjo! Pensé que lo había, eh Pensé que lo había Ya fui, ya fui No, no, no No tiene que venir Ahí ¿Y ese Flores? Con tus directos me quité el miedo de colocarme de cabeza en las ventanas ¿Cuál puerta me decías tú? Pues que bien, Ansoni Porque la verdad es una muy buena posición ¿El droneo? Ahí ya vienen Salen buenas kills, sí Sí, es verdad que sí Además que te dan más puntos por estar de cabeza, te dan 10 puntos más Llegó en... para su lado... Ah, bien Prost Ah, es por los pasillos Pasillos de... de acuerdo Pasillo pin 2 Va tocado Pasillo de VIP, mamás Viendo Creo que hay otra vez, Solis Porque escuchó alguien como abajo en el primer piso Dron activo Como voy a recargar, cubrirme Un piro detrás de este escudo Cuidado Debe seguir alguien en primer piso Cuidado Cuidado con las flores Infeliz, güey Escaleras de cocina ¿VIP o no? Lo escucho por pasillos de VIP Sí Cuidado aquí, Juanjo Pasillos de VIP, tal vez Quiero hacer los enemigos Castel la última vez que lo vi estaba adentro, pero ya no sé dónde está Plantando Escaleras... tal vez Cuidado con las escaleras Arme de bomba, invitado Protejan este DAX Pasillo Un corrió Ah, si dos corrió Los entres Pasillos de VIP Si Pues que lobo eres Me mató ese perro Eh bueno ahi lo ves Quien juego Uy señor mira ahí dice Oye Tellez no te salía la visita que estaba afuera Si si ahí me salió y le apunte pero me gano el tiro No no pero mucho antes Le pegaste a uno Recurso convertido Eh no El dock Eh I don't know my friend Si hay un romer Que solo encuentro uno ahí No Alguien en el maño todavía creo Si el del dock hay A ver ¿Qué hicimos hacer no? Ay Eh sala de CCTV Ay peli Muerto Capta creo Si Capta Uy gracias por eso Ahí hay dos en la puerta Tres Tres Ah Uy Uy Solo queda un agente del equipo obligado El CEDAC está en nuestras manos Vale Ay maldito perro Los aliados han muerto Los aliados han muerto de nego No le di esa cabeza huevo Yo tampoco Ah pero es que he quitado todas las veces Ush Que mentira huevo Un momento un momento Esa cabeza Ya Ah ok Está bueno pero No lo puedo rematar Uy piroba Tome ese tiro Uy ¿Esa era la Cali? Si esa era la Cali Ah bueno pero ven en algo Tengo otro tiro ahí al fondo Tengo otro tiro ahí al fondo Uno por ahí Eh salas Para bajar los Sun Rays Y el otro sigue al fondo en las ruinas Ruina 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 Si entras Sun Rays Yo lo tengo tus Creo ¿Qué estás haciendo aquí tú? Queda uno El murió ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál murió? ¿El de lejos? Cero ¿Dónde? Cero ¿Qué hacen las ruinas? Ya estaba súper lit El cero El que alfa Que se toca ahí ¿Sí? Déjamelo Déjamelo ¿Dónde está? En ruinas En ruinas Uy a Kiro se lo llevó Misión completada Buena Kiro No Ah no Así no se va Uish pero eso se resta allá ¿Ves la iluminación? Si Uff Uff No Ay casi me la hago Hay una brava droneando en la puerta literalmente Ahorita el de ventana de cocina No 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 sé No estoy seguro Pu RF No H семь Ah, me mató No No la tenía que ir a buscar No No Cero Cero En la puerta En la puerta Ufff, cerdito. Se mato. Your daddy. Ufff. Por dios. Hay uno que tiene 1, 1, 1, 1 de puntos. Ya droneados ni saben que viven hasta mi cerdito. Deben estar en el pixel aquel que estoy. Ay, ay, ay. Ah bueno, cerdito, vaya por donde mismo también. ¿Dónde están? Buenísima. Buenísima. Qué buena intro, ¿verdad? No, es marica, ¿de dónde? Ah, bueno, era ese. No, 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 no. En la habitación tienen a uno, la RAM, ¿o se votó? Se votó, la RAM, ¿se votó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vi, marica, qué grave. No, mentira, sí, creo que lo están parando, sí. Buenísima, qué guapo. Vete, vete, por ahí estaba el otro. Ah, en la dronera, 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 hacia la derecha. No, es un poco más. Ay, perro, le pegué un disparo nomás. Espérenlo, espérenlo. No le piqué en dos pa' uno, dos pa' uno. Ya lo aseguren la ronda. Te la hacen muchacho, yo confío en usted y los amo. a mi esta bebida por la pena hacer de hecho si le rompes ventana de rosa lo matas la otra ventana la otra ventana dentro 5 segundos y fuera no estas a suicidar hay un detectivator de explosivos miión fracasada aliados eliminados yo no se porque ese cerdito se puso a hacer esas vueltas pero hubiera entrado con el Tuzo otra vez Kali otra vez Kali y otro pirobo por alla en la mierda parece que tengo uno en esta entrada parece que tengo uno en esta entrada cambio cargador cambio cargador sensor activo a ver que encuentra ay que mal parió si muerta la Kali otra vez mal parió Akito si me puede salvar estaria eternamente agradecido pero aquí no, aquí no, aquí no aquí si, aquí si no, 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 Akito no ya mori no ah bueno la Kali murió y ya el otro piro también murió muy bien hay un piro aquí en la acuario pin 2 pin 2 acuario 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 pin 2 destruyó la cámara ya no se donde esta pero esta en la acuario me esti pegale me pegue wasjon lo pegue ahhhh el uno esta en el techo ahi お jastrame se. que. cuatrico puede ser elito de ley, dame. 15 segundos. ¡Uy, Tuso! ¡Uy, qué lindo el tiro! Vea esa mierda. ¡Qué belleza ese tiro! Obsceno. Obviamente ya estaba enlisteada. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. No pueden... No tengo nada con poner casas. Voy a cambiar el cargador. ¿Qué pasó ahí, Quinjuajo? Te hicieron la que tú intentaste hacer como 400 de aquí. No, 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 no. No tengo una pared. No tengo que poner la barricadilla, no tengo que poner la barricadilla. 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 Que atrevido. ¡Estoy cambiando cargador! Me puse aquí en la esquina. Este man que me mató es un atrevido Descarado que todo es tan maleducado Parte del florez me puede dañar el castel de acá Ah, bude en ver Pero a ver si... Ah, no, ya no tengo cargas, bude Voy a recargar ¿Es buena el cerdo? ¿Qué? Uy, no, aquí, bude está muy bien ubicado atrás de la barra de... Ah, oiga, no se muere Ahí lo viste, HP No, marica, me necesito abrir ese castel, huevada Soltando dosis de adrenalina Miren los drones, miren los drones Eliminador También Cerdito que estaba haciendo Una sopa seguro, dice La sopa como así Ayer, que marica, que está haciendo Uy, que... Que no sé que fue puta mierda tan rica No sé que mierda No sé que mierda Ah, sí Mierda Tu guardado Corre, corre, muévete Corre, corre, muévete Cuidado, escalera de skin Oye, cambiado el cargador No sé que no No sé que no Demos está arriba Sigue arriba, sigue arriba Sigue arriba, sigue como por aquí Sí, ese engaño tan espectacular, eh Buenísimo Hay una en la habitación Hay una en la habitación Me escucho correr Está aquí arriba Ah, el Daimus me ganó Bajando por escaleras de norte Ah, mierda Está ahí Escalera blanca Esa arma está muy rota Previsada la cámara Sigue el Daimus en... Ya destruyó la cámara Está en escaleras blancas Cerca cocina 1, 2, 3 Queda un enemigo Listo Ese perro no sabemos dónde está, ¿cierto? A ver, aguantemos Sí, sí, ventana cocina Ahora sí aguantela ¡Eso, Akito! ¡Uh! Akito sí le sirven mis pixeles Pero a mí no me sirven ¡Ish! Muy buena Parte de coma mierda, Tegis ¿Qué pasó, Akito? No, pero es que son seis ayudas, güey Claro, Akito, eh Pero... Seis ayudas Tres plantas Otro poco y les hago el amor Les hice un masaje Mientras descansábamos ahí entre partidas No piensas en el equipo No piensas en el equipo En el de champion No piensas en el equipo No piensas en el equipo No piensas en el equipo